¡Hola Pixellers! Te hagan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar un avión. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro y azul. Este dibujo tiene 25 cuadrados de alto por 27 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 13 cuadrados de izquierda a derecha. Y en el cuadrado número 14 vamos a marcar 1 con color negro. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 8 en vertical. Abajo a la derecha 8 en vertical. Abajo a la derecha 5 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 en vertical. Abajo a la izquierda 8 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 en vertical. Arriba a la izquierda 2 en diagonal. Arriba a la izquierda 4 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 4 en horizontal. A la altura del primer cuadrado arriba 1. Arriba a la derecha 3 en diagonal. Arriba a la izquierda 4 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la derecha 4 en horizontal. A la altura de este cuadrado arriba 1. Arriba a la izquierda 3 en diagonal. En esta línea contamos 3 de abajo hacia arriba y a la izquierda marcamos 2 en horizontal. Arriba a la izquierda 1. Arriba a la izquierda 2 en vertical. Arriba a la izquierda 2 en vertical. Arriba a la izquierda 1. derecha 1. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. A la altura del primer cuadrado, arriba 1. Arriba a la derecha 1. Desde este cuadrado, abajo marcamos 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo, a la derecha 4 en horizontal. Arriba a la derecha 3 en horizontal. Arriba a la derecha 3 en horizontal. En esta línea contamos 3 de abajo hacia arriba y a la derecha marcamos 2 en horizontal. Arriba a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo, a la izquierda 1. Desde este cuadrado, abajo a la derecha 2 2 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. desde este cuadrado, abajo a la derecha 2 en horizontal. Desde este cuadrado, arriba 1. Arriba a la izquierda 1. Desde este cuadrado, abajo 2 en horizontal. 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. A la altura del cuadrado de abajo, a la izquierda 4 en horizontal. A la altura del cuadrado de abajo, a la izquierda 4 en horizontal. Arriba a la derecha 3 en horizontal. Arriba a la izquierda 3 en horizontal. Arriba a la izquierda 3 en horizontal. En esta línea contamos dos de arriba hacia abajo, nos saltamos un cuadrado a la derecha y marcamos tres en horizontal Y ahora vamos a pintar Si eres nuevo por el canal y te gusta el pixel art y aún no estás suscrito te invito a que lo hagas Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que así seas automáticamente parte del club pixeler que es como se llama nuestra familia aquí en Pixelados Y así también YouTube te notificará cada vez que subamos nuevo video Ahora tomamos el color azul y pintamos estas áreas Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy, si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y si llegaste a esta parte del video agrégale a tu comentario emojis de avión Y ahora vamos con los saluditos para todos los pixellers que alcanzaron a comentar el video anterior Un saludo para Alexis Estudio Richard Juárez Anthony Bolaños Ivana Miño Nicolás Arellano Oscar Hernández Fandom de Fede María Pastora Carrillo Álvarez Y para Jessica Toapanta Muchas gracias pixellers por estar acá en un nuevo videito Les mando un besote, un abrazote gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón Y nos vemos en el siguiente video Chau chau ¡Suscríbete al canal!